Hola chicos, como estáis bienvenidos a este canal En el vídeo de hoy vamos a hacer una casa 3x2, me la ha pedido un suscriptor Y bueno, va a ser la última de la serie Porque hice la de 1x1 La de 2x1 Y la de 2x2 Y ahora voy a hacer la de 3x2 Así que bueno, a ver como queda Y bueno, ya digo que va a ser la última de la serie Porque miraré el espacio Y he obrado un montón de cosas porque tenía el espacio a tope Y yo no sé si ni siquiera Si voy a conseguir terminar esta casa Porque mirad, eso de allí Eso que va al aeropuerto Lo he hecho antes, son las escaleras hasta arriba Y bueno pues La verdad que Me ha ocupado también bastante espacio Y bueno, este va a ser el material que voy a usar para la casa Esto de aquí Y bueno, empecemos con el vídeo Aquí va a estar la puerta Por donde vamos a entrar Y bueno, voy a poner el suelo Porque como veis está desnivelado Y no queremos que pase nada Aquí lo vamos a poner Vale, esto va a ser la casa Aquí lo veis 3 cuadrados por 2 O sea, la casa es de 5 cuadraditos Y bueno, creo que igualmente va a quedar bien Voy a poner el suelo este también Que no se me olvide Aunque bueno Va a quedar un poco raro Pero lo voy a poner igual Vale, ahora las paredes Y bueno, luego veré En plan Que va a ser el baño Y esas cosas Vale, chavales Así va a quedar distribuida la casa Para los que luego preguntáis ¿Cómo lo has hecho? ¿Qué la has puesto a cámara rápida? Y no me ha dado tiempo a verlo Pues así va a quedar distribuida la casa Y bueno Aquí voy a poner lo que es Una ventanita Así que lo voy a quitar La pared Vale, voy a empezar a mueblarla Antes de poner el tejado Así me apaño mejor poniendo las cosas Y bueno, aquí va a ir la habitación Aquí el baño Y aquí va a ir lo que es La cocina comedor Tipo americana Vale, aquí va a ir la cama de matrimonio Justo donde la ventana Y bueno, la voy a poner así Para que no se pueda salir por aquí De ninguna manera Así queda mejor la verdad Y ahora las mesillas de los lados Una Y dos Perfecto Ya va tomando forma la La casa de tres por dos Y bueno También que no falte la decoración Que queda bastante bien La verdad Si me deja ponerlo, claro Perfecto Perfecto Le doy un toque Todo único Ahora el armario Vale, voy a poner aquí un escritorio Para que quede más Completo Ya que es de dos cuadrados Y ahora aquí la sillita Y la verdad que me gusta mucho Como me está quedando esta habitación Perfecto Se ve muy, muy bien Voy a ver si puedo poner una cosa más Para que quede ya Perfecta Pues sí Voy a poner la tele Que no es gran cosa Y bueno, la tele la voy a poner La voy a poner aquí En el aire Que va a quedar guapa La verdad Perfecta Si no tuviera patas Parece que la tele está Puesta aquí Aposta Pero bueno Igualmente queda bien Mirad Tú te pones aquí Tumbadito Y ves una peli Y bueno Yo sí que sí Para terminar la habitación Voy a poner aquí Detrás de la puerta Un sofá Muy chulo Ya me gustaría tener a mí Una habitación así Tan grande Y tan completa Pero bueno Vamos a seguir con el baño Que es lo más fácil Lo primero de todo La bañera Como siempre Aquí va a ir El baño suele ser siempre igual Pero bueno También quedan bien siempre Vale Esto sería La cocina Muy sencilla La verdad es que me ocupaba bastante Pensé que me iba a ocupar menos La verdad Pero bueno No está mal A ver si podemos apañarnos aquí Para hacer el comedor Y demás Ahora El salón Vale chavales Ya está terminada la casa Así se veía desde arriba Para que toméis nota Muy guapa la verdad Que me ha gustado mucho Hacer estas casitas Porque No sé Se ven acogedoras Y ahora vamos a ir con el tejado Que es lo último Vale chavales Ya está terminada El tejado va a ser así No me voy a complicar Porque no sé cómo hacerlo Bueno Entramos Y podemos encontrar el salón Con la tele Luego aquí la cocina Y la mesa Con las sillas Luego aquí la habitación Que la verdad Que me gusta mucho Como he dicho Está muy completa Aquí un sofá La luz El escritorio El armario La tele Y bueno Pues aquí la cama Un cuadro Y pues Las mesillas de noche Muy guapa la verdad Y esto Que sería lo último Que es el baño Sencillo Bañera Inodoro Lavabo Espejo Y cesto Para la ropa sucia O sea Perfecto O sea Me encanta La verdad La verdad Que me encanta Y bueno Vamos a mover esto aquí Ya está Que era para coger las cosas Y bueno Espero que os haya gustado Como me ha quedado la casa Darme ideas En los comentarios Y si os ha gustado Darle like Suscribiros Y eso es todo Chao Chao